Bueno, estamos en este momento aterrizando en Río Gallegos. Un viaje excelente y lo que están ustedes viendo en vivo, ahora sí lo tenemos que agarrar porque va a ser brusco el aterrizaje. Lo que están viendo en vivo es por primera vez acá a TN. Todo el equipo de TN te lo está mostrando como el Hércules que va a la Antártida. Este Hércules que participó en Malvinas está aterrizando en Río Gallegos. Podemos decir que la primera etapa de este viaje está cumplido.